Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Sintesis Hidalgo y la siguiente la información más importante de este lunes 9 de diciembre del 2013. El gobernador de la entidad confía en el respaldo a la reforma energética. Serán garantizados los derechos laborales del Magisterio Hidalguense. Continuarán los descuentos para el pago del predial durante el 2014 en Pachuca. La reforma energética habrá de aprobarse con la mayoría de consensos como ha ocurrido hasta ahora con las reformas propuestas por el Ejecutivo Nacional, así lo indicó el gobernador Francisco Olvera Ruiz. La reforma energética habrá de aprobarse con la mayoría de los consensos como ocurrió con las reformas hasta ahora propuestas por el Ejecutivo Nacional, indicó el gobernador Francisco Olvera Ruiz, quien recordó que su aprobación garantizará la construcción de la refinería Bicentenario. En la entrevista posterior a presidir el homenaje a personal de apoyo a la educación, el mandatario estatal dijo confiar que los legisladores y senadores lograrán conseguir el respaldo necesario para sacar adelante la reforma. Bueno, por un lado yo creo, yo confío en que así como el Congreso de la Unión al final de cuentas ha tenido capacidad al final para encontrar las mayorías necesarias, incluyendo la calificada para las reformas de fondo, yo confío en que así habrá de pasar con la energética, de que también va a caminar el mismo proceso. Recordó además que se ha mencionado que de abrir la industria petrolera a la inversión privada se garantizará la construcción de la refinería Bicentenario, ya que al entrar capitales privados se fortalecerá su construcción. Y sí, efectivamente se ha dicho que de abrir la industria petrolera a la inversión privada se garantiza la construcción de la refinería, porque ya entran capitales privados a fortalecer su construcción, yo tengo, así se ha dicho, tengo esa expectativa de que así pudiera suceder. Sin embargo, esto entra en una decisión estratégica del gobierno federal y a ellos les corresponde el análisis y la última palabra. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Emanuel Saldaña, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El gobierno de Hidalgo garantizará el respeto de los derechos laborales del Magisterio Local, así quedó de manifiesto con la firma de una minuta de acuerdos entre el gobernador Francisco Olvera y el secretario de la sección 15 del CENTE, Francisco Sinue Ramírez Oviedo. El gobierno de Hidalgo garantizará el respeto de los derechos laborales del Magisterio Local, se estableció la firma de una minuta de acuerdos entre el gobernador Francisco Olvera Ruiz y el secretario de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Sinue Ramírez Oviedo. Ello ocurrió durante la ceremonia de homenaje al personal de apoyo y asistencia a la educación del Estado, donde el mandatario estatal y el dirigente sindical afirmaron que las modificaciones a la ley educativa no afectarán los beneficios laborales de los trabajadores de la educación. Olvera Ruiz felicitó a los asistentes por la labor que realizan en las aulas y afirmó que la unidad que existe entre el Magisterio hidalguense se traduce en paz social, ya que no se presentan los mismos conflictos que en otras entidades del país. Ante la presencia de Inmigna Zaldívar Paz, representante de Juan Díaz de la Torre, secretario general del CENTE y del secretario de Educación de la entidad, Joel Guerrero Juárez, también se notificó del pago de la primera parte del aguinaldo para los trabajadores de la educación. Sinue Ramírez Oviedo señaló que ese pago muestra que el gremio no perderá ninguno de los beneficios laborales pese a las modificaciones por la reforma educativa. El CENTE no está fracturado, aseguró, ni ha dado marcha atrás en los logros laborales obtenidos en el Estado. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña, para Cíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Para el siguiente año, la ciudad de Pachuca continuarán los descuentos para el pago del predial, así como la promoción de un seguro contra robo a casa habitación, así lo informó la tesorera de Pachuca, Liliana Verdeneri, quien en la entrevista comentó que los descuentos que se realizan los primeros tres meses del año se seguirán ofreciendo de manera normal, incluyendo a personas de la tercera edad y con discapacidad. Dijo que por segundo año consecutivo se aplicará el seguro contra robo a casa habitación, ya que mencionó que este tipo de programas incrementa la recaudación. Explicó que aún no salen las boletas para el siguiente año, ya que el ayuntamiento debe esperar la aprobación del proyecto de ingresos que fue enviado al Congreso del Estado, en el cual se establece un ajuste del valor catastral del 10% aproximadamente, lo que se prevé repercuta en el pago del impuesto predial. Durante este 2013 recordó que las boletas ya salieron con un ajuste del valor catastral debido a la modernización del catastro, que se realizó hace dos años, lo que permitió incrementar la recaudación en ese rubro. Con información de Tania Monroy e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Eso es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!